Por lo mismo, los eventos que se llevarán a cabo fueron diseñados para propiciar la participación ciudadana, la reflexión y la comprensión de los sucesos históricos. En materia de comunicación social, generaremos mecanismos alternos que permitan a los ciudadanos en instantes identificarse más con nuestro partido, así como comunicar nuestras posturas sobre los diversos temas políticos y de coyuntura que vive el país. Para ello, se desarrollarán acciones contundentes para fortalecer la imagen, difusión de acciones, historia, logros y posturas públicas de nuestro partido. En primer lugar, utilizaremos los tiempos oficiales asignados al PRD que permiten tener 52 impactos semanales en cada spot otorgado por IFE. Diseñaremos una estación de radio por Internet que estará dedicada a la difusión y propaganda del partido con transmisión diaria. Será una estación completa, funcionando las 24 horas del día, con programación diseñada para captar la atención del público, música continua y programas especializados, con un cuidado diseño de producción que resulta impactante para el radioescucha y que lo lleve a informarse e interesarse en las actividades, ideas y políticas del izquierdo en la ciudad, así como interesarse en participar de forma activa en nuestro partido. Noticias de interés, spot, autofromos y distribución de archivos multimedia servirán para darle agilidad a las transmisiones, además de fingir como vínculo entre la estación y el ciberescucha. La web está hablando sobre nosotros, los grupos de interés, los posteos y los contactos son claves para complementar la información, la información de quienes somos, cuáles son nuestros proyectos y nuestros ideales. Por ello, construiremos el teléfono digital del PRD. Este tipo de soluciones...